Amigos y amigas Custom Masters, bienvenidos nuevamente a este su canal Custom Wheel Garage en esta ocasión para hacer un rápido video de revisión de 9 Customs hechos anteriormente sin más, iniciamos Estos son los 9 vehículos que vamos a realizar en este segundo video de revisión y vamos a empezar con este el camión de transporte blindado de valores del Servicio Panamericano de Protección hecho sobre una camioneta Ford F-150 de 2015 a la cual le volamos toda la parte superior y utilizamos nada más la parte inferior de su carrocería Luego formamos con lámina plástica de polistireno tanto el alargamiento del chasis como las partes para lograr el mayor ancho de la carrocería del camión blindado y con lámina plástica de polistireno también toda la carrocería en la parte superior, en los laterales y en la parte trasera en la parte de los laterales para lograr la integración con la cabina, con el cofre de la camioneta tuvimos que fabricar estas dos piezas y para hacer los cristales utilizamos PVC transparente para las luces posteriores una pequeña lámina de acrílico pintada con los colores correspondientes y para hacer las puertas por las que suben las bolsas de valores también lámina plástica de polistireno fabricamos también los espejos retrovisores y sobre todo las calcomanías con los logos de la empresa tanto el nombre como los números que tienen en el cofre y en la parte del techo para lograr la identificación así como estas las ventilaciones de la parte superior estos son los números de identificación idénticos a los de nuestro prototipo y los logos de la empresa así entonces este el primero nuestro camión panamericano de protección transporte blindado de valores el segundo vehículo que vamos a revisar en esta ocasión es este el automóvil de serial NASCAR que aprovechamos para hacer un homenaje al piloto mexicano Carlos Pardo fallecido durante la celebración de una de las competencias de ese serial para esta ocasión utilizamos el Ford Fusion de la marca Hot Wheels y no le hicimos ninguna modificación no agregamos ni faldones frontal ni trasero ni laterales simple y sencillamente aplicamos los números y las decoraciones que traía el automóvil que utilizaba el piloto mexicano durante la celebración de las carreras de este serial aplicamos como ustedes pueden ver tanto los números en la parte superior como en los laterales y todas las gráficas fabricamos un roll bar en todo el interior y retiramos el asiento del acompañante así dejamos solamente el del piloto por lo demás no hicimos ninguna modificación solamente la decoración con calcomanía de agua de todas las gráficas tal y como era el automóvil que utilizaba para las competencias de el serial esta es entonces la segunda pieza que estamos revisando en esta ocasión vamos ahora a la revisión del tercero este camión de reparto de refresco Coca-Cola que hicimos sobre el Aqua King de la marca Masrox al cual no le hicimos ninguna modificación en sus dimensiones simple y sencillamente retiramos de la carrocería los garrafones que simulaban el camión de reparto de garrafones de agua potable y los cambiamos por lámina plástica de poliestireno sobre la cual hicimos algunos recortes para dejar algunas de las puertas estas puertas corredizas que tiene en forma de cortina el camión prototipo y les pusimos ahí unas calcomanías de agua simulando la caja que alcanza a verse en las partes en donde la cortina está parcialmente abierta detallamos también todo el frente aplicamos en los laterales en la parte trasera los logotipos de la empresa refresquera y detallamos todas sus luces que ya vienen marcadas en el vehículo que tiene muy muy bonitos detalles como lo es clásico en la marca Masrox utilizamos las mismas ruedas detallamos todo el frente sus luces y este es el tercero de la serie de vehículos que estamos revisando en esta ocasión vamos ahora a la revisión del cuarto esta camioneta frutera que hicimos valiéndonos de una Datsun 620 de la marca Hot Wheels a la cual le respetamos la longitud del chasis todas sus dimensiones son las mismas simplemente detallamos y evitamos detallarla en exceso para simular estas camionetas que en muchas ocasiones están repintadas en este caso con la puerta y la salpicadera del lado izquierdo en un color distinto simulando que tuvieron que ser cambiadas debido a un golpe fuera de eso solo fabricamos los cajones el armazón metálico y la lona y lo que fue más difícil en este custom fue la fabricación de las frutas todas ellas en plastilina epóxica y pintadas del color distinto para dar la simulación de las diferentes frutas en la parte central también aplicamos las frutas más grandes y una simulación de báscula y le detallamos los espejos retrovisores exteriores fuera de eso solamente unos toques con pintura tanto en el frente como en la parte posterior para sus luces y también fabricamos el altavoz con la que estas camionetas suelen anunciar su presencia en las colonias con alambre fabricamos la simulación de el armazón que sostiene la lona que está hecha con un simple plástico y así entonces el número 4 de la revisión de este video y ahora vamos al número 5 el camión de sabritas que fabricamos valiéndonos de un express delivery de la marca Mashbox en este caso también respetamos las dimensiones originales del vehículo ya que son muy adecuadas para el custom que estábamos buscando el camión repartidor de la empresa sabritas a este no le hicimos ninguna modificación simple y sencillamente agregamos espejos retrovisores exteriores detallamos todas las luces frontales tanto inferiores como superiores y lo pintamos en una combinación tal y como los vehículos prototipos en amarillo y naranja y agregamos las calcomanías con los logos y los slogans de la empresa como ustedes pueden ver en este lado el slogan el emblema y la carita sonriente que es distintiva de esta empresa en la parte trasera solo el slogan y en el otro lado carita sonriente logo y slogan y en la parte frontal solamente el logo de la empresa así entonces este el quinto de los customs que estamos revisando en esta ocasión y vamonos ahora al sexto esta camioneta que me pidieron mucho y que también una vez realizada fue muy gustada en este caso utilizamos la Chevy 62 de la marca Hot Wheels a la cual no le hicimos ninguna modificación en sus dimensiones simple y sencillamente le agregamos con alambre la simulación de un armazón para retener la carga en el interior de la caja alargado en la parte superior de la cabina no en exceso solamente para transportar ahí colchones viejos que van a reciclaje fabricamos también los espejos retrovisores y en la pintura hicimos algunos detalles para simular el rudo trabajo al que se dedican estas unidades en el interior de la caja tratamos de simular un calentador viejo de aquellos de leña algunas partes automotrices como una salpicadera vieja de pick up una defensa algunos tubos un refrigerador viejo y algunos otros fierros que usualmente compran estas unidades en sus diarios recorridos agregamos también algunos detalles con pintura tanto en la parte posterior como en la parte frontal y algunos rayones más en la carrocería también simulando el trabajo rudo al que están sometidas y finalmente en la parte superior de la cabina agregamos la simulación de un altavoz con el que también estas unidades suelen anunciar que compran fierro viejo así entonces el número 6 de los custom que estamos revisando en esta ocasión la camioneta de fierro viejo a la cual le hicimos un trabajo en la suspensión dejamos la suspensión trasera sumida tal y como viene el original y la suspensión delantera la levantamos para dar la apariencia de una sobrecarga en la parte trasera y que la camioneta tiene esa actitud de ir apuntando hacia arriba el siguiente vehículo el número 7 está hecho sobre una Ford F-150 2014 de la marca Hot Wheels con la que hicimos una grúa de plataforma en este caso si hicimos una modificación extrema cortando la unidad original justo detrás de las dos cabinas y en este punto alargando totalmente con lámina plástica de poliestireno todo el chasis de hecho del chasis original de la parte trasera solo utilizamos la caja del eje trasero y las partes posterior y frontal de la plataforma son todas fabricadas en poliestireno fabricamos también una pequeña simulación de una caja de herramientas y los controles con los que se opera la plataforma y a la plataforma tuvimos que agregarle algunos espaciadores para lograr que las ruedas giren libremente sin rozar tanto la plataforma como las dos barandas estas sobresalen un poco hacia la parte superior y otro tanto hacia la parte inferior y en la parte trasera tienen un recorte para adaptarse cuando baja a el ángulo de el suelo finalmente un armazón que sostiene la torreta de luces de emergencia y terminamos con la fabricación de los espejos retrovisores exteriores algunos detalles con algo de pintura en el frente en las manijas de las puertas y así es como queda este el custom número 7 de los que estamos revisando en esta ocasión y ahora vámonos al número 8 ya estamos por terminar este video esta es una camioneta repartidora de cilindros de gas de la empresa gas nieto que hicimos valiéndonos de una dot 78 de la marca hardwills a esta también le cortamos la caja posterior alargamos el chasis y simulamos con lámina plástica de poliestireno la caja de la carga especial que llevan estos vehículos tuvimos que fabricar también unos espaciadores para permitir que las ruedas giren libremente sin rozar la nueva carrocería y tanto en los laterales como en la parte trasera las puertas centrales de la carrocería que permiten el ascenso y descenso tanto de la carga como de los trabajadores que en ella operan finalmente hicimos la simulación de los tanques de gas en diferentes tamaños utilizando varilla de madera lijada para obtener el diámetro adecuado bueno se cayó uno se despegó y vamos a utilizarlo para enseñarles cómo es que están ellos primeramente de la varilla lijamos para obtener como les decía el diámetro adecuado posteriormente lijamos un poco más en la parte inferior para formar la base del tanque y la parte de la protección de las válvulas la simulamos con un agitador de café de las tiendas de conveniencia finalmente toques de pintura y así quedan entonces los tanques para simular la carga de este nuestro custom número 8 de la revisión del presente video y ahora vámonos finalmente a el número 9 este el trailer ganadero que mucho me solicitaron y que también es uno de los más gustados del canal y para el cual utilizamos para el tractor un big rig de la marca Hot Wheels que es un vehículo muy apropiado ya que tiene un ancho es de los vehículos más anchos que ha fabricado la marca Hot Wheels y es muy adecuado para hacer el custom finalmente lo complementamos con el remol que he fabricado totalmente desde cero en lámina plástica de poliestireno tanto en su piso en las diferentes superficies en la parte superior y en las puertas traseras también los laterales con tiras de este versátil material que en el video específico de este trailer tiene un tip con el cual espero que les sea muy fácil formar estos laterales de tantas tiras tanto verticales como horizontales así entonces toda esta caja todo el remol con su piso en tres superficies distintas el piso interno que tiene uno justo a la mitad de la altura así como la caja de las ruedas están todas hechas con lámina plástica de poliestireno en el caso de las ruedas utilizamos como soporte para los ejes unos pequeños tramos de estos agitadores de café de las tiendas de conveniencia y esto permite que ruede libremente así entonces listo este el número nueve de los customs que estamos revisando en esta ocasión el trailer ganadero y ahora vamos a la sección de los saludos de los amables suscriptores que así me lo solicitan a través del canal y empezamos con saludos para Denis Leonardo Domínguez el papu de El Salvador Ángel Rivera de Martínez de la Torre Veracruz Luciano Cosia Kiewicz Ángel Nanco Hot Gums 100 y Daniel López Ortiz de Villahermosa Tabasco muchos saludos para todos ustedes amigos y gracias por seguir el canal y así entonces llegamos al final de este vídeo que espero que les haya gustado que les sirva al menos de inspiración para sus futuros proyectos y ya saben que siempre se les agradece compartir el vídeo un like un comentario o una sugerencia para saber que quieren ver en próximos vídeos recuerden que aquí abajo en la descripción les dejo los links a todos y cada uno de los vídeos especiales en los que hicimos los customs que acabamos de revisar y ahora sí llegamos al final de este vídeo muchas muchas gracias por su visita muchas gracias también a los nuevos suscriptores nos vemos muy muy pronto en un vídeo con un proyecto nuevo tantas tantas